Bien, estamos terminando el mes de enero con una noticia que se eleva, ¿no? Algunos lo llaman que sube más que el dólar, otros lo llaman el oro verde. Es la lechuga. Hasta hace cuatro días costaba 500 pesos el kilo, ahora está entre 600, en otros lugares 800 y en algunos también hasta 900 pesos el kilo, ¿no? Así es, y gran parte de este hecho, esta suba inédita del precio de la lechuga, por supuesto que tiene que ver con lo que fue el extremo calor que se vivió en la primera quincena de enero y que provocó justamente que no resistiera la hojita de lechuga, por supuesto, semejante nivel de calor que además se cosecha mayoritariamente en invernaderos, con lo cual a los 40 grados, 45 que hacían el exterior, hay que sumarle el calor de un invernadero, con lo cual no resistieron y por eso, al haber faltante, los precios que se han elevado hasta 800 el kilo, incluso más, en algunos casos, por supuesto, se la puede encontrar a un valor menor, pero lo cierto es que es el dato. La semana pasada hablaban del tomate, de lo caro que estaba el tomate, ahora la lechuga, están complotando contra la ensalada, Claudio. Cabeza a cabeza van a ir. Bueno, en el cordón frutti y hortícolas de la zona de Mar del Plata, por ejemplo, se ha perdido allí entre el 20 y el 30% de la producción de las verduras de hoja debido a varios días de temperatura que superaron los 40 grados, entonces esto hace imposible que la planta pueda sobrevivir. Y dicen que tardaría más o menos un mes en regularizar la situación y que el precio comience a bajar. Difícil situación para comprar un kilito de lechuga, sin lugar a dudas. Muy complicado, y por eso hablamos con un productor que nos explica justamente qué es lo que está pasando. Más allá de todo, yo he dado algunas otras notas y yo les contaba que el domingo pagaron a 100 pesos la lechuga, que sería la que hoy se está comercializando 800 en Buenos Aires, así que hay una diferencia muy grande entre, hay que sumarle por supuesto el transporte y las razones comerciales. Claramente nosotros trabajamos con CAME en el IPOT, que me parece que es un índice de precios muy importante, llevamos muchos años haciéndolo, y da una diferencia entre el 500 y el 600% permanentemente en la comercialización. Entonces creo que ahí está el factor, cuando la lechuga hace unas tres semanas valía 20 pesos, en 500 pesos sobre 20 no era nada, lo que pasa es que ahora sobre 100 se han transformado en bastante más, y algunos aprovechan a subirlo un poco de más, pero la falta de producto es real, eso no es debatible, diríamos. Cuando pasan estas cosas es porque el productor perdió mucho dinero, entonces esta situación de estar tan alto y no poder comercializarse es peor, porque en realidad al estar tan alto el precio no se vende, entonces lo poco que queda tampoco lo podemos vender porque sube demasiado el precio, hay una ecuación muy difícil. Bien, ahí estaba la explicación de un productor, una pérdida para todos, para el consumidor que no puede pagar ese precio, pero también para el verdulero, justamente porque nadie le compra y se quedó con esa mercadería. Estamos justamente ahora en una verdulería, allí está Leo Maraval. Leo, buenas tardes, y acá, bueno, ansiosos porque nos cuentes, a ver cómo podemos reemplazar la lechuga, ¿con qué la reemplazamos? ¿Qué pasa con el resto de las verduras de hojas? Bueno, la semana pasada fue el tomate, hoy, como dijo Claudio, parece verde como el dólar, la vedette es la lechuga. Mariana, estuvimos recorriendo varias verdulerías de la zona de Ciudad de Buenos Aires, y en algunos casos el aumento llega, el precio de la lechuga a mil pesos. Vamos a hablar con el que sabe, que también nos va a dar algunos consejos para saber cómo reemplazarla en nuestra mesa. Juan, ¿cuánto sale la lechuga en esta verdulería de Caballito? Y acá estamos en zona de Caballito, pero no es tanto como se habla tampoco, es un incremento muy grande, pero aproximadamente vale 700, 600 pesos un kilo de lechuga, y lo que se tomó la vedette es la vedette del momento. Bueno, vos sabés, Mariana, hay un dato que es realmente llamativo. Hasta hace pocos días el cajón de lechuga que compran los verduleros salía a 600 pesos. Hoy ese mismo cajón cuesta 3.000 pesos, 3.000 pesos el cajón. Recién consultábamos al comienzo de este informe, ¿cuáles son los motivos de esta suba, Juan? Y uno de los motivos también es el intermediario, siempre se pagó así, el intermediario se queda un gran porcentaje del trabajador que recoge la cosecha y siempre fue así. Es decir, pierde el productor, pierde el consumidor, gana, por eso, el consumidor pierde el cliente, pero gana el intermediario. Y sí, acá el mercado nunca perdió, los productores nunca perdieron, ellos recogen, ponen en precio y nosotros lo pagamos. Si querés llevarlo, no lo llevás, si no, no lo llevás. ¿En dos semanas baja? No, yo supongo que antes, porque la gente ya con esto deja de consumir y nosotros tenemos que bajar, abaratar los costos y cobrarlos menos. Recién, Mariana, preguntabas, ¿cómo lo podemos reemplazar? A ver, Juan, dame vos un consejo. Tenemos acá, por ejemplo, repollo, hinojo, remolacha, apio. ¿Cuánto salen estos productos, por lo menos para reemplazar, hacer una ensalada? Sí, evidentemente es un producto con un 50% menos consumido y más económico. Se puede reemplazar con rúcula, con radicheta. ¿La rúcula cuánto sale? Una rúcula vale 60 pesos, 40 pesos, es de acuerdo al producto. La radicheta 3%, así que el apio tampoco no está tan caro. Lo que es el tema acá, se tomó la verdadera del tema, es acá la lechuga. El tema es que hay, es verdad que hay comidas donde es difícil de reemplazar la lechuga. Por ejemplo, un sándwich de milanesa, no ponerle lechuga es difícil. Sí, pero una plantita te sale 60 pesos, 80 pesos, no es tanto. No es un alimento esencial una lechuga. Y el tomate también pasó la primera quincena, los primeros días de enero, que se recogió la mitad, se echó a perder la otra mitad y sin embargo tuvo que bajar, porque la oferta y demanda es así. Leo. Vos recomendás a la persona que... Sí, te escucho, Claudio. A ver, ¿cuándo piensa él que pueden recuperarse la producción de lechuga, que haya una buena oferta y que los precios comiencen a bajar? Y bueno, eso como dijo el señor acá, el productor, eso yo creo que no va a pasar una semana, porque ya el tiempo, se acomodó el tiempo, se acomodó lo... El clima es bueno, así que evidentemente ya menos de una semana baja. Ya estaremos. ¿Pasa lo mismo con las otras hojas verdes o no...? No, no, no. No, la lechuga es solamente, es solamente la lechuga. Incluso la radicheta bajó, la espinaca... La espinaca carece un poquito porque se echa a perder más rápido, pero es igual. Bueno, y... ¿Usted cuál fue el precio máximo que llegó a vender la lechuga? No, acá no se puede cobrar más porque evidentemente las personas... Lo primero que te pregunto es cuánto vale la lechuga, así que acá se puede cobrar más de 600 pesos, no se puede cobrar, así que... Es un producto que no... No se puede cobrar más porque no. Es caro y nosotros abaratamos los costos con eso. Tenemos una clientela de 22 años, estamos acá. Y la lechuga que le traen, la poca lechuga que le traen... ¿Se la llevan enseguida o tarda en venderse? No, la lechuga se vende más. Es increíble el producto. Cuando es más caro, se vende más rápido. Pero nosotros... Se compra menos cantidad porque es lógico, la gente compra menos. Pero sin embargo, se vende más rápido. Bien, parece mentira. Aumenta el precio, compra más rápido, se va todo más rápido. Bueno, en definida, ¿para ustedes ha sido un buen negocio, señor o no? Paradoja singular, no se crea, porque es un producto que el dueño tiene que pagar el changarín, tiene que pagar el producto, el flete. Y acá cuando llega el producto sale más caro. Pero tiene que abaratar el costo como tenemos que cumplir con la clientela. Claro, claro. Respetar a los clientes, por cierto. Muchísimas gracias, señores.